Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, este vídeo va a ser sobre la guerra de clanes Y como es una guerra de clanes en el nivel en el que estoy yo Que es ya el más alto posible, este, el de... Bueno, no sé si es el morado, el malto que hay ahora mismo Fijaros que yo estoy en Pacuco, ya lo habéis visto muchas veces Que a nivel local, en España, estamos los primeros Ahora hemos visto el segundo, la verdad Y a nivel mundial, el top 11 del mundo, muy alto Sabéis que solo podemos jugar entre gente que tenga este marquito, ¿vale? El marquito morado, o sea, entre el top 40... Ah, mira, ya ha llegado bastante gente, ya han llegado bastante, la verdad Han llegado 75 clanes, hace muy poco eran muy pocos, 72 clanes ahí Eran muy pocos y siempre jugábamos los mismos Siempre nos enfrentábamos contra los de Wamp, por ejemplo, eSports La última guerra además la ganamos, si no me equivoco La última guerra de... Sí, la última guerra se la ganamos, fíjate, a los de Wamp Por nada, por dos puntitos, muy ajustado Y bueno, me dijisteis que enseñase un poquito de las guerras Así que os voy a enseñar primero mis tres ataques de guerra Y luego el ataque de guerra que haréis en cinco horitas, ¿vale? Así que tened en cuenta que voy a hacer las dos cosas en este vídeo Recomendaciones personales para ataques de guerra para conseguir cartas Siempre iros, si sois buenos jugadores, a elección O incluso mejor a la de mazos clásicos Esa es la mejor posible Mazos clásicos te encuentras con partidas más o menos justas, digamos, ¿vale? Así que vamos a empezar con unos mazos clásicos Y os sigo hablando ¿Por qué partidas justas? Porque, hombre, son siempre niveles de torneo Y siempre te dan dos mazos buenos Entonces, quieras o no, si eres mejor que tu rival Tienes bastante posibilidad de ganarle Si eres peor Pues a lo mejor no A lo mejor no tienes tantas posibilidades Pero oye Buena suerte, vale Ladrones de un tatumbo se llama Y a un mazo de cementerio control con choza ¿Vale? No está muy bien el método ahora mismo Pero es un mazo viable justamente Ponemos choza Vale, vamos a empezar Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que saber jugar todo un poco Además, jugando este tipo de desafío siempre Este tipo de... Sí, desafío De... No, de batalla de guerra sería Siempre aprendes a jugar más tropas Así que oye Me parece genial también, la verdad No sé a vosotros, pero Más tropas Cuando digo más tropas Me refiero a más unidades De Clash Royale Más mazos de Clash Royale Oye, estoy iléxico, eh Mi cerebro está... Oye, alma que ese mago Ese mago se ha cargado muy feamente Ese... Vale, tronco aquí Ay, qué pena Ese mago me ha reventado vivo, eh El daño no era el mago Me ha reventado todo absolutamente Pero bueno Al final, en cuanto a daño Me ha salido casi igual Así que no estamos tan mal Pero oye Qué feo Vale, saca el... Veneno Genial Podemos tirar a un golem con... Con cementerio, creo yo Sí, yo creo que sí Gol el cementerio y tenemos veneno luego Vamos a esperar a que el siguiente... Ahí va, vale Vale, gol el cementerio Y un veneno aquí, bueno Uy, vale Buen... Buen murciélago Pero si esa chispita no hace mucha cosa Que no debería Va a recibir bastante daño en torre Sí, recibir bastante daño en torre Genial Tiene que tener ahora mismo un gigante listo Seguro Está claro Si quiere matar a la chispita de alguna forma Por ejemplo con un mega birro Que no debería tener para gigante y para mago No debería de tener No debería de tener Vamos a tirar aquí Un mega birro encima de esa chispita Vale, perfecto Y ahora si es gigante Pues hombre No pasa el daño, obviamente Chega está bien ahí Eso nos viene bien Porque nos deja tanto la choza como... Como el cementerio libre Así que, bien Ahora nos deja una choza bastante peligrosa para él Por mi parte, perfecto Ese pillo debería defenderlo Vamos a esperar a que lo defiende Vale, genial Eso, una chispita de onda nos viene bien también Defendemos eso Yo creo que lo defendemos de sobra, ¿no? Con el duende más la torre Le damos Vale Vamos a atacar la otra línea rápidamente Vale, bueno Ha defendido muy bien, eso, la verdad Vamos a ver cómo agarramos a chispitas Perfecto Él pone un gigante ahí atrás Nosotros agarramos eso fácil Perfecto Doble choza Y tenemos presión de otro cementerio Ya Ahí vamos con la presión del cementerio Tiene veneno Si tiene veneno, perfecto por él Pero si tiene veneno, yo creo que... Uy, vale Ese... No tiene veneno, ¿eh? Vale Defiende bien, defiende bien Qué tío Ay, ese mago, la verdad Me está haciendo más problema De lo que debería darme, creo yo Todo el rato está siempre defendiéndome muy bien Oh, mira, también Vale, bien defendido eso igualmente Vale Vale, algo de daño que me hace Más de lo que me habría gustado Civil, la verdad Pero es lo que hay Y bueno Aquí me la acaba de liar Aquí me la acaba de liar Porque es que no creo que pueda yo Llegar a... Eh... Vale Eh... Lo hemos defendido, lo hemos defendido Lo hemos defendido bien Perfecto Un megapirro aquí para matar a ese... Feo... Chispitas Y si pierda va a caer fácil Bien Por lo menos Algo de algo Mmm... Hay que tirar aquí un tronco Bueno No me hace falta tirarlo, la verdad Pero bueno Es lo que hay Si me tira ahí... Vale Y a veces si me tiraba el veneno Le reventaba yo Pero no me ha tirado Así que perfecto Y ese mago Mientras que no me... Vale Me ha matado todo Menos mal Tiene un tronco aquí Vale, bien Más o menos La verdad es que Es que el mago Me dificulta muchísimo Todo tipo Cualquier defensa prácticamente En el mundo Es que no hay ninguna defensa Que diga Ah, sí El mago Eso lo paro bien No, es que no existe No existe ninguna Y ahora si me tiras gigante Antes estoy fastidiado No, no, rápido No, no Pero no le pesa eso, hombre Nada, ya hemos perdido, chavales Porque ese mago Ni siquiera va a morir O sí Ha muerto Pero vamos Nada, no podemos Bien jugado Bien jugado No, no No lo ha hecho bien Lo ha hecho bien, la verdad El chaval Ha jugado bien Buena partida La verdad El veneno más mago Era preocupante Si llegase mago Sin veneno Todavía Pero Al llevar las dos cosas No podíamos realmente Defender ese gigante Con mago y chispitas No tenemos raza tampoco Claro Bueno, no tenemos cuántas cartas Aquí al final las cartas Si os fijáis Vamos a echarle un repasito A las cartas, ¿vale? Ahí es que tenemos Un montón de cartas Altísimas de nivel Esto es Una arena Una arena Un nivel ya de Guerra de clan De gemeros Completamente Es decir Yo ni siquiera puedo jugar La mitad de las cartas Ahora veremos Cuando termine mi tercera guerra Veremos El nivel de las cartas Y las pocas cartas Que yo puedo usar realmente ¿Qué otra pelea voy a hacer? Pues elección en este caso ¿Por qué? Porque te mueve las cartas A buen nivel Oye, ¿y eso? ¿Qué ha pasado? ¿Voy a relogear, vale? A ver qué ha pasado ¿Por qué elección? Básicamente porque Te da igual las cartas A nivel de torneo Y al fin y al cabo Es tentativa Voy a ponerte a jugar Algún otro modo de juego Bajo mi punto de vista En el cual sea un poco Más injusto A no ser que tú tengas Las cartas Muy por encima Del nivel que necesitas Pero bueno Si tenéis las cartas Por encima del nivel Que necesitáis Tienes que aprender a jugar No escuchas consejos De cómo ganar en guerra Así de alcohol Lo digo, ¿eh? Entonces Mejor ir en igualdad Jotendecitos, ¿vale? Cazador Mago eléctrico Tengo mi duda, ¿eh? Mago eléctrico, venga Que el cazador A veces no sirve mucho Choso ballesta Ballesta, mejor Y Valkyria gigante Valkyria gigante Pero no me termina De gustar lo que llevo Como llevé Los mineros así Me revienta Veamos Buena suerte, Dani Uf, curación Vaya carta inútil De verdad Vaya carta inútil Vale En principio Nosotros no vamos a usar La ballesta Como ataque Vamos a usarla Para defender Sus chazas, cosas así Fijaros Esto de aquí ahora mismo Y tiene una ballesta Y listo Ese es el plan De la ballesta, ¿vale? Vale Con eso se defiende de sobra Y la ballesta Sigue batiendo todo Así que, bien Al final la ballesta Si sigue en el campo viva Siempre nos va a faltar cosas Así que, perfecto En ese sentido, guay Además la ballesta Se va a cargar también A la de Valkyria Así que fijaros que Es lo que nos da la ballesta De forma defensiva Y ahora empezamos a atacar Nosotros con un gigante El problema Sabemos que tiene el cazador O sea Es algo que lo tenemos Súper asumido Así que En vez con un gigante Puede ser peligroso Porque nos puede tirar cazador Así le forzamos Cazadoras con la bandida Ahí estamos Se lo hemos forzado Perfecto Era lo que yo necesitaba Justamente Y ya está Nosotros podemos tirar Un gigante aquí Medio defensivo Y una duende aquí Que se carga el cazador rápido Vale La duende era Para que no pegase El golpe fuerte El cazador Y ya está Ahora vamos a ver Qué tipo de hechizo lleva Si es que lleva hechizo Veamos 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 Tenemos un ataque aquí Peleagudo para él Diría yo Uy Qué bien tiras Aspir de fuego Sobrevive uno Oh Maldito duende Vale Gigante ya no te lo puede llevar Con eso Así que Error por su parte Con más daño Otro problema Ahí estamos Otro problema Genial Y bueno Muy bien Muy bien en ese sentido Él ahora mismo tiene cazador Así que es tontería Tirar a un gigante Delante Porque nos va a traer A cazador Lo tiramos atrás Ay la valquiria Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que él iba a defender Esta vez con valquiria Claro Eso es un fallo Para mí Tiene una defensa buena De ese gigante Porque todavía tiene cazador Obviamente Vale Vamos a matar Ese Montapuercos Le va a cargar A la ballista Del todo De montapuercos Muy bien tirado Por su parte La verdad Y ese gigante Pues no vaya a ganar La vida Obviamente Mucha porquería Que con un mago eléctrico Liquidamos Ahora sí que No tiene valquiria Si no me equivoco Así que quizás Sí que podemos presionar Con una Ahí con una bandida Él tira cazador Perfecto Perfecto Y ahí viene Ojo que viene ese ataque Ojo que viene ese ataque Y nos puede Dar problemas Obviamente Vale Un mago eléctrico aquí Que va a defender todo Y va a hacer que Esos pierros Por lo menos Se carguen al Al bicho ese Vale Perfecto Vienen Bastantes cositas ya Vale Doble gigante Doble gigante Doble gigante La una Doble gigante Ya vamos Nota adelante Bandida Perfecto Vamos a matar rápidamente A esa Valkiria si podemos Vola de nieve por aquí A ver si podemos Dejar Uy cuidado Es que esas puertas de fuego La verdad Son brutales Contra mi mazo Te cargan a prácticamente todo Vale Tenemos que tirar esto Atentos para el mago eléctrico Porque si tiramos monta Ahí estamos Era normal Eh Ese leñado Ha sido un penalti Ese leñado Ha sido un penalti Y ojo que se lleva Otra victoria de este hombre Vamos a poner Esto ahora No tiene montapuerco A él Y a ver si podemos Defender bien eso Vale Esbirro Si sabemos que él tiene Vale Bueno Eso nos preocupa más Lo otro Vale Tiene una bola de fuego Una bollita de fuego Vale Vamos a poner esto Para defender un poco más Y vamos a matar a atacar Vamos Atacamos 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 Bien Acaba de estar mucho de decir Perfecto Vamos Atacamos Atacamos A ver si El cazado ese Ah No lo hemos movido suficiente Un golpe de gigante Pero no va a ser suficiente Como para Realmente Generarle un problema Que diga Este Le hemos reventado Pero no Vale Le forzamos un poquito más Perfecto De nuevo un gigante Ojo 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 Que me la hace Que me la hace Que me la hace Ya de ya Vale Lo hemos tirado Lo hemos tirado a tiempo Vamos Perfecto Bola de nieve Para despistar El cazado ese Bien Vamos Un golpe Otro golpe Otro golpe Gigante Otro golpe Vamos rápidamente Vamos Necesitamos Necesitamos Rápidamente algo Necesitamos rápidamente Ya de ya Ya de ya La bola de nieve Ya de ya Vamos 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 a esa bandida Vamos a esa bandida Hombre Bien Uff Buena partida Muy ajustada la partida ¿Verdad? Contra rivales bastante buenos Ya sabéis Cuanto vais subiendo De nivel en esto Os sale cada vez gente mejor En este nivel Si os dais cuenta Salen rivales muy competentes Nos damos un poquito más de carta Bien Un meca caballero más Que al final A mi no me servirá Porque yo no podré subirlo de nivel Y de nuevo Volvemos a la tercera partida Mazos clásicos ¿Por qué? Porque es más sencillo ganarle en igualdad Que en desventaja A lo mejor no está en desventaja En otro tipo Pero Te arriesgas a estar en desventaja No merece la pena El riesgo simplemente no merece la pena Así que Yo siempre recomiendo Que juguéis lo que esté a nivel de torneo Personalmente No tocan mazo de trío Así además aprendemos a jugar trío En este caso Yo sé jugar trío Pero a lo mejor pasados no Pues así aprendéis Perfecto Y no me digáis Es que no sé Entonces no quiero jugarlo Porque entonces Es que sois malos jugadores Tenéis que ser buenos jugadores Uy vaya No sé por qué no he desviado Ese Mega de pirro La verdad Yo pensaba que sí se había desviado Pero no sé el caso Vale No lo he defendido más Porque era un poco absurdo ya Pero bueno Más jugado por mi parte Obviamente Ahí por hombre Bastante mejor posible jugado Pero la verdad Pensaba que se había desviado El mega de pirro Era muy simple con eso ya A ver que tiene él Él puede que tenga choza O pillos o algo así Veamos Yo tengo ariete No tiene veneno Tendrá mea caballero Opeca al ojo Es raro porque No, lleva choza Vale No, no, no Bah Lo tiraba fatal Se me escapa al dedo Y lo tiraba muy a la derecha Creo que lleva pillos también Ahí están los pillos Vale Vale Pues fijaros que al final Con la derecha Muy buen daño Y la choza casi fuera Y ojo Ha tenido que tirar Un golpe Otro golpe Otro más Muchísimo daño Vale Me ha salido bien al final Con tanta falla inicial y tal Me ha salido bien El Woken Asso Del clan Clan Gostas Yo iba a decir Clan Langostas Pero no El clan Clan Gostas Pues me ha salido bien Ataque Trío Solo es el counter De cementerio Así que Creo que yo Un macho favorable Para mí Desafortunado El juego Para él Que le ha dado Digamos ese Ese mal empanejamiento Vaya Vale Creo que con esto Con el minero más Tal Puedo defender bien Perfecto He defendido se de cuenta Sin tirar nada de vía de veneno Para que no me pueda tirar de veneno Bastante obvio ¿no? Vale Esto no sé si ni se desvía Creo que no Vale Tenemos tronco para algunos posibles Pillos Veamos Y ahora pillos supongo Pero nos quitamos la choza Que es lo que nos puede fastidiar Un poquito a nosotros Y fijaros que por otro lado Ha llegado un poco de daño también Así que Ni tan mal ¿no? Un tiro de mosqueter aquí Que le abrimos Para que no nos pueda atacar directamente Si os tiramos bien No me lo tiro No importa Claro que la torre está muy tocada Así que Para mí siempre me va a venir bien eso He tenido un tronco Por si no Tira los pillos aquí No los tira Pero entonces Lo que pasa es que Viene la torre O sea vale Que el play no me sale Pero claro No sale el play Pero Viene la torre Tampoco sale muy rentable Eso ¿no? Y yo creo que ya Así que sí Esto va a ser partida de nosotros Casi sin dudarlo Un tiro de mosqueter aquí Un poco agresivo Ya que tenemos tronco Pues aprovechamos el trío en sí Y ese ariete Llega de nuevo Pues eso ya chavales No tiene opción alguna Defender esto Muy buen tronco por su parte Que se ha cargado A medio Bueno no A todo mi goblin gun Pero Esto va a ser partida Excepto Novedad Muy novedosa Sí Él se ha llevado hasta la torre y todo Pero vamos Yo ya he ido a por Tracorona Buena partida Le ponemos esto así Y listo Y aquí chavales Tenemos las tres partidas Ahora Vamos a hacer un breve Para un Que pasados no vaya a notar Porque editaré Con mi magia de edición Y os voy a enseñar Lo que viene siendo La última partida A ver que nos toca Vamos a echarle un ojito Fijaros Si le damos a editar mazo Aún no tenemos todas cartas Al máximo nivel Pero fijaros que yo por ejemplo No puedo jugar zapis Porque necesitaría Una barbaridad de oro Para subirlo Media cabello Puedo subirlo un nivel Pero no podré subirlo dos El mago El chispitas Todo esto lo podré subir Un nivel más Y no puedo jugarlo En los pillos también Entonces al final Te va muy reducido A la hora de mazos Que puedes jugar Porque claro Tienes que ser súper gemero Para tener todas las cartas Al máximo Al final que pasa Que acabas jugando Lo mismo que el ladder Acabas jugando Lo que tengas subido Para el ladder Gigante, golem, etc Pues aquí Yo por lo que estoy viendo Pues me viene bien Si eso es gigante Un mazo de gigante Con príncipe quizás Gigante con bruja Es posible Luego lo veremos chavales Así que Corto un segundito Y vamos a ello Bueno chavales Han sido un poco más De unos segunditos Pero ya estamos por aquí Ya estamos dentro de la guerra Y bueno Ya vamos segundos Con 13 victorias Estamos jugando Contra crucible Si se fijan Crucible Altísimo 3.400 1 3.500 3.000 Y 3.200 Siempre son gente Del mismo nivel Más o menos Gente con cartas Muy alta de nivel Vamos segundos Pero tenemos Opción a la mano de ganar ¿Qué hacemos aquí Para elegir mazo? Bueno Yo lo primero que suelo hacer Es mirar a ver Los mazos que está poniendo la gente Vale aquí Eso es fundamental Que compartáis vuestros mazos Con vuestros compañeros Pues Pedro Ha ido con un monto Valkyria Vale Olegion Ha ido con un gigante bruja Este me gusta Este me gusta Este es posible Que sea una opción The Joker No me gusta lo de Joker Juanca Con un gigante príncipe Esto es de las opciones Más Lógicas que tengo yo King of War Gigante chispita Bruja Eso me está gustando Rubén Vamos a copiar Ahora mismo Esto al Al mazo de guerra Vale Y ahora vemos A ver si hay alguna más Interesante A ver Ferchu Otro gigante chispita Con mago Pero el mago yo no tengo tan alto Y Tony Un monte Vale Generalmente están jugando Monte y gigante Y con bruja Los que más Entonces vamos a mirar A ver Qué tipo de gigante bruja Gigante bruja chispita A mí me entra bien Está guay Con un venenito por ahí Pues tenemos prácticamente El mazo entero subido Menos la lápida Yo creo que podemos Dar con esto Es más Yo creo que Uf Metería menos birro Por El birro Pero un nivel menos Así que vamos a ir con Los birros mejor Y a ver qué tal Tenemos solamente un hechizo Tenemos solamente un hechizo Pero bueno Han ganado con este mazo Vamos a intentarlo Fíjate Iba a decir A lo mejor hay que cambiar Para las cartas A ver Puedo mejorar el veneno Pero gastarme 50.000 de oro En un veneno Que tampoco voy a usarlo Porque sé que no voy a usarlo Pues no merece mucho la pena No tenemos bola de fuego Para intercambiarlo Podemos poner el cohete En vez de veneno Pero creo que es un poco más Es cierto poner el veneno Porque aquí mirando Las cartas de abajo No tenemos ningún combo Oro con cohete Así que Porque en lockbait Ni siquiera habíamos subido esto No Va a ser lo mejor No tenemos hechizos pequeños Es un problema Nomás que tenemos esta porquería Que Un truño Así que Vamos con esto Habéis visto Miramos lo que juega la gente Y más o menos Nos inspiramos O a veces copiamos tal cual Porque no sale perfecto Aquí podría subir yo las cartas Pero me parece necesario Gastarme oro En esas cartas Que no voy a usar nunca Así que Batalla final Y vamos a ello Bien Y cuenta rápido Vale No es un rival directo Cuando es un rival directo Las partidas son muy Muy, muy, muy tensas Porque claro Se juegan muchísimo Ahora por lo menos No lo voy a Voy a liquidar un poquito Porque tengo chispitas Vale Nos tiramos gigante Y a ver que tiene él Si tiene peca o chispitas Me fastidia Vale, tira gigante Y voy a tirar un chispita de atrás A ver que tiene Mientras no tenga cohetes Está bien Tiene rayos Bueno Pero si tiene cohetes Estoy fastidiado Lo otro porque no puedo poner Ni siquiera esto aquí Hasta que no se como que lleva Vale, bueno Parece que lleva El infernal Que tampoco vamos a pararlo bien Porque no tenemos hechizo Así que, vale Ni muy mal Ni muy bien Es lo que es Además que hay un tronquillo Ante bueno Aunque así yo con la bruja Defendo, defiendo Pero es verdad que Se me va a hacer complicado Yo defender Tipo Hala Y se queda la máquina afuera Y fea esa máquina Vale, me va a hacer complicado Defender su tipo de ataque Porque él tiene un ataque Muy parecido al mío Solo que él va con Dragón infernal Y yo con chispita Y claro Tiene más forma De parar el chispita Que para el infernal Tiene o tengo Vamos, lo que sea Perfecto Yo quería hacer esto Que él fuese un gigante Y yo con chispita Esa era mi clave Tiene flechas para mi Esbirros Que son los únicos Que matan al infernal Así que Ya os digo Complejo cuanto menos Complejo A ver cómo podemos hacerlo Vale Eh, porque no he podido Es que random No he podido pegarle al Es que la verdad Es que es imposible Porque nada más que te pueda Pasar a pegar al aire A ver si te das cuenta Todo lo que viene Detrás de esa cosa Me revienta Joder No sé cómo voy a hacer Hacer esto De verdad No sé cómo voy a hacerlo Para ganar Porque Siempre El dragón infernal Y la máquina Me van a reventar Todo el rato No tengo forma De matarlo Pero de veneno ahora Básico de veneno ahora Puedo hacer algo Pero no podemos Reserar tampoco El 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 dragón infernal Entonces claro Eso lo complica A ver si ahora Por lo menos puedo Vale, matar la máquina Con un veneno Vale, ahí Bien, por lo menos Algo algo Tira un príncipe Detrás, vale Vale, aquí la lápida Así matamos rápidamente A ese Dragón infernal No lo matamos Es que fijaros El dragón infernal Siempre lo deja fuera de rango Y nunca se puede matar Vale, paramos ahí Al Bicho este Y vamos a hacer un contraataque Venga Contraatacamos Venga, rápido Vamos Te acaba hasta el troco Si no equivoco Te acaba hasta el veneno Vale, por eso no he tirado yo En Eh, lo de pirra Vale Uy, 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 uy Uy, uy, uy Tendrías que parar esto en clip Porque si no No salían eso Vale Y ahí viene de nuevo Es que fijaros Este ataque siempre Es que me fastidia Es que vienen Las dos cosas voladoras Vale Este contraataque Puede que no sea tan malo Vamos, vamos Vamos a ello A ver Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Vale Necesitamos ponernos por aquí Si es que Aunque el veneno No matamos nunca Al Al dragón Y faen nada de tiempo Porque él tira Siempre una defensa Perfecta La verdad Partida casi imposible Pues no es imposible De todo, chavales Ya os lo digo Porque la verdad Es que no hay Categia alguna Para matar a sus tropas No tenemos Tropas aéreas Que puedan matar bien A sus tropas aéreas Entonces Bueno Vale Hay que matar Vialmente a eso Menos más que vamos a matar A la Máquina Y a ver Es que Esto es un choque continuo Contra Su counter Si empatamos Además me parece Que no nos llamo a la victoria Ninguno de los dos Vamos a ver Que se puede hacer Esto por aquí Para desviar Le hemos metido Un buen daño La verdad Tira un veneno Era obvio La verdad No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer No se muere No se muere El Dragon Infernal Madreta sea Si yo voy a morir El Dragon Infernal Por uno de vida Probablemente Si me llevaba Una partida Tenía una buena opción De llegar Pero claro Es que Que mala suerte He tenido No chavales No voy a poder No voy a poder Porque es imposible En esta partida Tiene un counter Muy grande Para mi La verdad O sea No 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 Tiene tanta ventaja Es que tiene flechas Tiene veneno Tiene todo Tiene todo lo que hace falta Para ganarme Fijaos A la flecha ahí Es que no Por mucho cambio De línea que haga Por mucho cosa que haga Al final Es imposible He defendido ahí eso Claro También tiene Tres hechizos Tiene flechas Tronco y Veneno Lleva tantos hechizos Al final Te hace ganar la partida Porque Si el rival no lleva ninguno Como en mi caso Nada más que veneno Bien jugado Mala suerte chavales No ha tocado un match Casi imposible diría yo Pero bueno La partida está ahí Una derrota Al final A veces se gana Se pierde No pasa nada Y Para eso estamos 50 jugadores buenos Para poder ganar Vamos ahora mismo La guerra Pues digamos que La tenemos complicada Porque 10 segundos 25 ataques 13 victorias Hombre El segundo puesto Si lo tenemos viable Pero el primero Está complicado Porque el crucible Ya nos da bastante ventaja Habrá que ver Cómo sale el resto del día A ver qué tal Bueno A ver si no sale la gente Matches tan desfavorables Como estos Van con infernal Estos Pero claro Es que normalmente La gente también empieza A hacerte counter Según lo que tu equipo Está jugando Entonces quizás mi equipo Se ha enfrentado un par de veces Contra este equipo Y ya se han puesto infernal Puede ser Puede ser No lo sé Pero bueno Lo que yo quería aquí Era enseñaros Cómo preparamos la guerra Y cómo hacemos la guerra Aquí en En la liga más alta Espero que me han volado Si ha molado chavales Dejad un like Que siempre se agradece mucho Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Hasta pronto Chau 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 ¡Gracias!